Hola con todos, el día de hoy estamos aquí en mi canal Loredel. Tenemos una invitada muy especial, ella es Angélica Calero, psicóloga de profesión y terapista holística. Entonces viene a compartir acerca de cosas muy interesantes que debemos tener en cuenta en nuestro mundo interior. ¿Cómo estás Angélica? Buenas noches Lorena, me siento muy agradecida de estar en este momento y compartir contigo y con todas las personas que se acerquen a tu canal un tema tan beneficioso en estos momentos en los cuales estamos viviendo. Así que me siento muy honrada de tu invitación. Gracias, gracias Angélica. Sí, porque en este momento que vivimos son situaciones muy críticas, muy tristes, muy intensas, ¿no? ¿Qué puede estar sucediendo en nuestro mundo interior ante toda esta realidad que vivimos? Ante situaciones tan cotidianas hay veces también que nos genera internamente y a veces no nos damos cuenta. ¿Nos podrías más o menos explicar o comentar algo de todo lo que nos sucede internamente? Sí, por supuesto Lorena, muchísimo gusto. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cómo te ha ido el día de hoy, Lorena? ¿Qué emociones has tenido? ¿Han habido emociones gratas o quizás no gratas? ¿Qué me puedes decir? Bueno, sí, hoy día he tenido un poco de rabia, ¿no? Cuando dijeron una indicación que me genera, pues no, me despertó de la, así de momento que estaba tranquila, me despertó esta cólera, ¿no? Y ahora, ¿qué se le ocurre? ¿Cómo se le va a ocurrir esto? O sea, se me agudizó mi forma, ¿no? Que estaba tranquila. Exactamente, exactamente. Y eso es lo que ocurre cuando se presenta una situación y nosotros no nos damos cuenta de nuestra reacción. Por ejemplo, hay una presentación. ¿Podrías, por favor, poner la presentación número uno? Ya, perfecto. Bien. Muchísimas gracias Lorena. Aquí en esta presentación, por ejemplo, habías mencionado que tenías rabia y vemos que el coraje tiene 200, una frecuencia de 200. ¿Alguna otra emoción vino en ese momento, Lorena? La rabia y la desesperación, ¿no? Porque me sentía como que, Dios, y ahora esto, incertidumbre, desesperación, ¿no? Mira, ¿podríamos ponerlo como una aflicción quizás? Sí, me puse rígida, ¿no? Entonces, quisiera que apreciemos que la aflicción tiene un 75% de frecuencia. ¿Qué significa esto? Si podemos observar, mira ese color rojo, como nuestro cuerpo comienza a ponerse tenso, toda esa zona de nuestras piernas, esa rigidez que se presenta ante una situación que de repente nosotros no la esperábamos. Y eso es lo que podemos observar. Pero internamente van sucediendo movimientos, nuestras hormonas, el adrenalina, muchas cosas internamente van sucediendo. Entonces, por ejemplo, emociones como la vergüenza tienen un 20% de frecuencia. Y emociones que, por ejemplo, que son más amables, más gratas, más compasivas con nuestro propio ser, tenemos, por ejemplo, una alegría en 540, ¿no? Tenemos la aceptación, 350. Entonces, la idea era mostrar este cuadro de emociones para darnos una ligera idea cómo vamos vibrando, cómo vibra nuestro cuerpo ante determinadas situaciones que vienen del exterior. Y que muchas veces no podemos controlarlas. Ahora también tenemos que ver cómo se encuentra nuestro estado del ser para poder reaccionar ante esa circunstancia. Si retomamos el caso que has mencionado, quizás vamos a imaginar que venías con un día ya cargado, o de días anteriores, o de repente la misma problemática social en la que vivimos hizo que te miras estas sensaciones. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras otro manejo, un hábito de meditación, un momento de calma y tranquilidad? De repente otras hubieran sido las circunstancias. Estoy haciendo un planteamiento. Ahora podríamos pasar a la diapositiva número 2. En esta diapositiva, permíteme, Lorena, mostrarte que en nuestro cuerpo tenemos centros energéticos. Hay muchísimos centros energéticos. Pero aquí vamos a mostrar los siete principales y dadas nuestras emociones, cómo nos sentimos en este momento, nuestro cuerpo va a tener reacciones. Por ejemplo, nuestro primer centro energético está ubicado en todo lo que es nuestra parte genital. Y es el que tiene que ver con la supervivencia. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar aquello que viene? ¿Cuál es esa capacidad para nosotros poder hacer frente a eso? ¿Estamos enraizados o realmente estamos atravesando por una depresión? Bueno, si seguimos subiendo, el segundo chakra es los órganos reproductores. ¿Qué es lo que va a cuestionar de repente esos momentos de culera? Es ese momento de incertidumbre que mencionabas. ¿Cómo lo va a recepcionar ese segundo chakra? Luego seguimos subiendo y tenemos nuestro tercer chakra, donde está ubicado el hígado, el estómago, la bimis. Entonces, imagínate todas esas emociones, ese malestar que se origina en mí, el hígado, esa ira que se produce. Entonces, vemos, en algún momento vamos a profundizar en cada chakra con mayor detenimiento. Pero ahora era para mostrarte cómo nuestras emociones influyen en los centros energéticos. Y estos centros energéticos están acompañados por muchos órganos. Entonces, si nosotros no trabajamos las emociones y no nos sentimos en ese equilibrio, podemos reaccionar de muchísimas maneras. Entonces, por favor. Internamente, como que nos perjudica en estas áreas del cuerpo. Claro, por supuesto. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, del primer chakra. Del primer chakra. Tenemos nuestras piernas. Tenemos más cansancio. De repente tenemos más pesadez. Nuestra columna vertebral, que es ese eje que sostenemos. De repente, ante una situación que no la puedo manejar y pesa mucho, de repente voy a tender a hacerme hacia adelante, como si estuviera llevando una mochila pesada. Porque hay un peso interno, ¿no? En nuestro tercer chakra, por ejemplo, que es el centro de poder. Pero si no tengo ese poder y no tengo esa fuerza, no tengo ese equilibrio interno, voy a estar con el hígado. No, de repente voy a tener una buena digestión. Voy a comer mis alimentos, pero voy a... Algo, algo está sucediendo en mí. Algo no estoy procesando. Precisamente porque ese chakra no está bien equilibrado. Interesante. Pasamos a la siguiente. Sí, por favor. En esta tercera diapositiva es para mostrar los centros energéticos. Por ejemplo, mencionábamos, por ejemplo, nuestro tercer chakra, que es el plexo solar, color amarillo, donde se depositan todas las emociones. Este chakra no solo se ubica en la parte de la antena. Y tampoco es que me levante mi luz y lo voy a encontrar. Son centros energéticos sutiles que se presentan a un nivel etérico. Y tienen una repercusión en la zona de la espalda, en la zona posterior. Y así es todos los chakras. Entonces, esta es una imagen para mostrar que estamos rodeados. Es como si estuviéramos en una espiral que nos va rodeando. Y si uno de nuestros chakras está bloqueado, un centro energético está bloqueado, entonces hacia arriba también va a haber un bloqueo. Interesante. Muy interesante. ¿Alguna pregunta, Lorena? ¿Algo que quieras que podamos conversar? Bueno, ¿cómo sería cuando yo quisiera manejar esto, controlarlo? ¿Se puede controlar? ¿Cómo lo controlaría? Evitar que estos chakras o es inevitable o cómo lo podríamos hacer, ¿no? Bien, para dar respuesta a esta pregunta, por favor te pido pasar a la siguiente diapositiva. Bien. No podemos parar en realidad los pensamientos. Nosotros estamos constantemente pensando en nuestras emociones, bien del pasado, bien que nos vamos al futuro. Y muchas veces tenemos pensamientos negativos. Aquí en esta imagen se muestra el cerebro en un minuto de quietud. Podemos apreciar cómo la sangre, cómo ese centro está trabajando. A pesar que estemos sentaditos, tranquilos, pero en ese minuto probablemente hemos recordado algún momento de la infancia. Algo que me causó dolor, algo que me causó tanta tristeza y nuestro cerebro va a recordarlo como si hoy lo estuviéramos viviendo. Y se va a generar una serie de hormonas en nuestro cuerpo, que es como si hoy estuviéramos viviendo ese acontecimiento. Entonces, nuestros pensamientos fluyen, van, vienen, están constantemente en ese pensar, pensamientos y pensamientos. Entonces, si hoy en esta diapositiva vemos ese estado de quietud, cuando nos suceden situaciones, cómo se disparan, cómo se dispersan en diferentes centros energéticos antes mencionados. Y a pesar que estemos en quietud, que estemos tranquilos. Exactamente, exactamente. Tenemos, por ejemplo, recuerdos, alegría, tristeza, el habla, recuerdo. Y muchas veces vienen recuerdos tristes donde me siento víctima. Y podemos remitirnos a ese cuadro anterior. ¿Qué pensamiento tengo y qué emoción me lleva? Y de repente tengo sentimientos y pensamientos alegres. Entonces, mi vibración se va a elevar. Va a haber amor, va a haber alegría, va a haber paz. Pero, ¿qué sucedería si tengo una emoción, por ejemplo, de culpa? Recuerdo que de repente sucedió algo y viene ese, en ese momento de quietud aparece ese pensamiento. Mi cerebro lo va a procesar como si en ese momento me estuviera ocurriendo. Entonces, ahora, por ejemplo, Loli, te voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Te voy a pedir que tomes una respiración grande y profunda y que cierres los ojitos. Y que en este momento vas a imaginar que estás chupando un limón ácido. Lo estás chupando. Es ácido. Quiero que vuelvas a inhalar. Exhalas. Y que me digas, ¿qué es lo que has sentido? ¿Has sentido algo? Bueno, me la creí que estaba chupando el limón. No. Pareciera que lo que tú me dices, lo cojo rápido, ¿no? Y ese escenario lo vivo, ¿no? Me vuelvo personaje de ese escenario. Así es precisamente, Lorena. ¿Cómo trabaja nuestro cerebro? Porque no tenemos que tener el limón. Basta con haberlo visualizado y sentido para que de repente sintamos que el limón está ahí. De repente hemos sentido el aroma. O de repente nuestra boca se ha llenado de saliva. ¿Has sentido algo? Como te digo, la sensación, ¿no? Esa sensación. De que sí, pues, ¿no? Que estaba sucediendo que tenía el limón, ¿no? Así es. Y eso también pasa cuando, por ejemplo, vemos una película. Cuando vemos una película, nosotros sabemos que es una película. Que no somos personajes. Pero nuestro cerebro se conecta con aquella emoción que estoy sintiendo. De repente estoy viendo algo muy triste. Y tengo lágrimas porque estoy expresando la tristeza. Entonces, el cerebro lo toma y se empieza a generar muchísimos movimientos internos que hacen que expresen que estoy triste. Entonces, nuestro cerebro funciona así. Pasamos a la siguiente. Sí, por favor. Vamos a mencionar en esta parte lo que es estar en piloto automático. Muchas veces nos levantamos de la cama y inmediatamente resolvemos nuestros quehaceres. Vamos, corremos, que nuestro hijo, que la brochera, que ya las clases, que la plataforma. Estamos constantemente en lo que se puede llamar la loca de la casa o la mente de mono. Es como el mono que está saltando de una rama y otra rama y otra rama. Y la mente no para. Estamos de repente en nuestras labores. De repente estamos estudiando. Pero no tenemos esa concentración y esa atención totalmente. Esa atención plena en lo que estamos haciendo. Por ahí de repente ya estamos pensando. Ya tengo que recoger a mi hijo y tengo que ir a pagar el recibo. Y estamos constantemente pensando. ¿Te pasa constantemente esto, Lorena? Claro, claro que sí. Y siempre, porque estoy pensando en una cosa, en la otra cosa. Y a veces me hago un barullo en mis pensamientos. Exactamente. Entonces, el estar así nos pierde de nuestro presente. Porque te vas al pasado. Ah, sí, ya hice esto. Ya está esto. O me voy al futuro. No, pero para mañana tengo que hacer una presentación. Tengo que presentar. Tengo que avanzar. Y no nos centramos en este aquí y ahora. Como por ejemplo, en este momento ya estamos meditando. Porque estamos en atención plena. Estamos hoy en este momento disfrutando de este diálogo. Entonces, ese diálogo interno que tenemos muchas veces no nos hace vivir la experiencia con gratitud. Porque nos alejamos, nos vamos a diferentes estados y no nos situamos en este presente. En este maravilloso presente. En el darnos cuenta. Entonces, aquí te quiero mostrar en cuanto a la meditación. Que la meditación es ese estado de paz. Es ese estado de calma. Ese es el darme cuenta que estoy inhalando y que estoy exhalando. Es encontrar ese momento de calma interna. Y aquí hay un estudio neurológico que podemos apreciar luego de 10 minutos de meditación. Cómo el cerebro antes está en ese funcionamiento, en ese trabajo. Como anteriormente habíamos visto. Si ya quieto existe toda esa actividad. Antes podemos apreciarlo con esos colores. Pero mientras vamos calmando nuestra actividad cerebral. Vamos a apreciar cómo nuestro cerebro se va tranquilizando. Se va calmando. Vemos cómo esas zonas se van haciendo más transparentes. Se va presentando un solo color. Entonces, esto indica que el estado de quietud nos equilibra con todo nuestro ser. Todos nuestros centros energéticos. Es muy importante tener esta práctica. Porque esta práctica nos va a hacer ese reencuentro con nuestra propia divinidad. Con nuestro propio ser. Y no encontramos la solución de muchas cosas. La vida no está afuera. Está dentro de nosotros. Meditando vamos a encontrar momentos de calma. Momentos de serenidad. Vamos a poder tener mejores decisiones. Vamos a tener mejores aportes. Vamos a tener mayor productividad. Más energía. Vamos a poder tener más descanso. Vamos a poder dormir mejor. Vamos a poder tener inclusive más memoria. Entonces, más o menos son pequeños beneficios y grandes a la vez. Porque si exploramos neurológicamente, el tema es bastante amplio. También van a mejorar los estados de ánimo. Que hoy cuán importante es saber manejar esos estados de ánimo. Porque de repente ante una situación que no la estoy manejando bien, puedo, este centro energético, ¿qué es lo que puedo decir? De repente no estoy en equilibrio y puedo dañar. Puedo decir algo que de repente me voy a lamentar y ya lo dije. Ya lo dije. Y podemos, con la palabra, podemos castigar, podemos crear, podemos hacer crecer a alguien o podemos también disminuir. Entonces, es muy importante que nuestros centros energéticos estén bien alineados. Y la importancia que tiene la meditación para nuestro propio ser, nuestro propio equilibrio. Interesante, interesante. Nos vas a dar algunas estrategias, algunas recomendaciones para hacer esto en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Es correcto? Por supuesto. A lo largo del día, nosotros vamos respirando, pero no somos conscientes de ello. Tenemos más de 200.000 pensamientos. Entonces, ¿qué diferente sería hacer una pausa? Hacer una pausa y tomar. De repente, no verlo como una terapia, pero como un enfoque, como un aporte. Hoy que recibo esta información, es porque hay algo en mí que está recibiendo esta información y que me va a ser de gran beneficio. Por ejemplo, no tenemos que emplear grandes momentos de meditación. Tenemos una diapositiva, Lore, si me permites, por favor. Sí, meditar calma el cerebro, ¿no? Es un poquito para redondear la idea en cuanto a la meditación. Porque estamos hablando constantemente, tenemos ese diálogo. Por ejemplo, una experiencia mía, por ejemplo, yo hago tortas. Y entonces, cuando me pedían un diseño, me iba constantemente y disponía de muchísimo tiempo para encontrar el motivo, el diseño, para elaborar la torta. Y empleaba muchísimo tiempo y tenía ese diálogo interno, diálogo, 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 hasta que me centraba y no necesitaba demasiado tiempo para calmar esa ansiedad, para calmar el querer hacerlo bien, el querer dar lo mejor y que pueda salir un diseño hermoso. La siguiente diapositiva, Lore, por favor. Ajá, precisamente, vemos que podríamos adaptar este enfoque, es un regalo en realidad para nuestro ser, este reencuentro, cerrar los ojos y entrar en ese momento de calma. Y vemos, si podemos ver en el reloj, Lore, ¿a qué hora ves tú que es en el reloj? En este de aquí es... En el primer reloj. En el primer es a las 12. Ajá, ¿y en el segundo reloj? En el segundo reloj es 12 y media. Y dice, no puedo más, precisamente porque tenemos que comenzar paso a paso, paso a paso, cinco minutos, diez minutos. Por ejemplo, ahora, te invito a... En el segundo reloj es 12 y media. En el segundo reloj es 12 y media. ¡Gracias! En el segundo reloj es 12 y media. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.